Hay chakras en el Tantra, los centros energéticos en la espina conectados con los glándulos. Tenemos chakras a lo largo del sistema energético conectados a las glándulas. Cada chakra tiene sus cualidades, reflejan distintos aspectos de nuestras vidas, pero son parte igual de nuestro ser. Están interconectados y influencian unos a otros. No se trata de que uno es más importante que el otro. En algunas tradiciones espirituales enseñan que los chakras más elevados son más importantes que los inferiores. Es igual al espíritu. Estamos aquí, en la tierra, y a través de la experiencia del cuerpo podemos abrir más las experiencias espirituales. Pero en el Tantra reconocemos la utilidad de todos los chakras y cómo nos conectan a la vida diaria. Es todo una. Nosotros llegamos a esa tierra por el acto sexual. Nosotros llegamos al mundo a través del acto sexual. Nosotros llegamos a través del chakra sexual, a través del yoni. Nosotros llegamos a través del yoni y el chakra sexual. Por eso en Tantra comenzamos también con el cuerpo, con la sexualidad. Por eso en Tantra comenzamos con la sexualidad. Porque esto es el principio. Y muchas veces nuestra sexualidad está sorprendida. Con la normalidad la sexualidad está sorprendida. Y al mismo tiempo hay una gran adicción al porno, al sexo entre los hombres principalmente. Cuando los hombres practican sexo pero por placer se sienten culpables. Cuando los hombres practican sexo pero por placer se sienten culpables. La masturbación tiene malas connotaciones en muchas lenguas. Como la sexualidad o cosas así. Mucha de malas connotaciones tienen los nombres de nuestros genitales. Hay distintos nombres que infringen malas connotaciones sobre nuestra sexualidad, sobre nuestros genitales. No hablamos de sexo normalmente incluso con nuestra familia, sino con nuestra pareja. Mucha gente se siente cómoda y incluso preguntarle a su pareja. Podrías darme un masaje en el hombro. Porque me gustaría tener un poco de relajación y estar más tranquilo. Por lo tanto, me gustaría tener un problema en el hombro. Por lo tanto, me gustaría darme un masaje en el hombro. Por lo tanto, me gustaría darme un masaje en el hombro. Por eso, a través del Tantra intentamos sanar nuestra sexualidad de las adicciones. De esta especie de sexualidad de la sexualidad no sagrada. Y transformar el sexo en la sexualidad sagrada. Y a través de estos primeros chakras, obtuvimos toda la energía de la tierra. A través de los primeros chakras de la base, estamos absorbiendo la energía de la tierra. Si estos chakras son bloqueados, podemos trabajar mucho en los chakras espirituales, pero serían un poco eficientes. Si estos chakras están bloqueados, la energía no puede alcanzar el resto. Si realmente pudimos sustituir nuestra vida, nuestra nutrición de la madre de la tierra, y traerla a los más altos chakras. Nuestra fuerza vital no puede viajar al resto de chakras y nutrir el resto del cuerpo. Es como una pelea. Si todos estos chakras son balanceados y abiertos, esta energía puede fluir desde la tierra a la universo. Y luego circula. Es como una tubería que tiene que estar limpia para que la energía pueda fluir y conectarnos con el universo. Si estos primeros chakras están bloqueados, si estos primeros chakras están bloqueados, y vemos que no funcionan. Si siempre nos sentimos como que nos falta algo. Y todo empieza a tener una buena relación con nuestro cuerpo. Y en vez de sentirnos adictos al sexo, deberíamos ver el sexo como nuestra conexión más profunda hacia la emoción. Y no podemos nutrir las otras partes. Y progresivamente podemos nutrir el resto de partes. Así que eso es un poco de la filosofía. ¿Vale? 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 Gracias por ver el video.